Camila Vallejo habló y Vallejo dice, apunta a red de corrupción. Ahora, yo escuché la declaración de la ministra y en esta pasada quiero decir que estoy con ella porque ella dice, una posible red de corrupción. Bueno, respondió el fiscal Valencia, hay una foto del fiscal Valencia también, buenísimas. ¿No la tienen? Es buenísima. Esta misma tarde la vocera de gobierno Camila Vallejo dijo a la obesidad textual estamos hablando de una posible red de cuello y corbata que implica no solamente al exfuncionario de la PDI sino que también hay expersonarios de gobierno y líderes políticos de la oposición. Yo no sé de dónde obtiene, qué información tiene la ministra Vallejo para hacer una afirmación de esa naturaleza. Si efectivamente ella tiene información sobre la existencia de una red, entonces debería aportarla a la fiscal a cargo de la causa. A ver, pelea entre el gobierno, el fiscal, fotito, el fiscal tiene una foto comiéndola, ¿vieron eso? No, ¿cómo es? No, 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 la pueden mostrar? La tiene, no la vi, ¿de qué foto? ¿Y con qué encomida? ¿No la vio? No, ¿qué foto es? Hay mucha gente nerviosa Lo que decía Giovanni Lo que decía André Lo que decía Marco El 0,02% se ha investigado hasta el momento De todas las grabaciones Textos y todo lo que ha sucedido Ministra Vallejo responde Ahí está ¿Qué está haciendo Euge? Póngase de acuerdo por favor Es que hablando en redes A ver, ¿qué va a tener para mostrar? Exfiscal Gajardo plantea Investigar eventual traspaso De información de Sergio Muñoz Al gobierno por caso convenio Ah, y acá esta foto es policio, ¿no? Ah No, no es policio Giovanni, Giovanni Giovanni Calderón Basi por la madre ¿Hay mucho nerviosismo en su sector? Giovanni, ¿le quiero preguntar? No, en lo absoluto Te lo digo con toda tranquilidad No es tema, de hecho No, esto no es tema Porque acá, mira No, pero la Udicitó a la ministra ¿Al Congreso? Sí ¿A la ministra Vallejo? O sea, es tema ¿A la ministra Vallejo? A la ministra Vallejo, sí Pero por cierto Porque desde el punto de vista político, Andrés Porque una ministra de Estado No puede trivializar un tema De investigación judicial Como lo hace la ministra Vallejo Yo estoy de acuerdo con ti Ella lo que está tratando de sacar Es, obviamente, ventaja política Lo que a ella no le gusta Cuando dice Por favor, no saquen ventaja política De este tema Ah, en todos los temas No se puede hablar Porque se está sacando ventaja política Estoy de acuerdo Pero no me gusta la doble moral Porque la Udicitó a George Jackson Ser el líder de una banda criminal Déjame cerrar con esto Lo que está intentando el gobierno La muy mala Minuta de paredes Cada vez con las minutas más malas ¿Quién es paredes? ¿Qué nombre de gente tan importante existe? Sí, todavía existe paredes ¿Quién es paredes? ¿Quién es paredes? ¿Quién es paredes? ¿Quién es paredes? El gobierno dijo a todos los ministros Tienen que decir que estamos mejor que hace dos años O sea, una genialidad Que a nadie se le habría ocurrido Pero ahora A tuya Tú no estuviste mal Oye Que el gobierno de Piñera fue perfecto Está ahí ahí Está ahí Que haya de oro Pero bueno, para tú Mira la organización de la comunicación Van ahí juntos Atacarla Atacarla fue más platizada Atacarla fue más moderada Mira la gente sobre el gobierno de Piñera Oye, pero déjame terminar Déjame terminar Yo estoy viejito Y se me van la idea No, perdón Tengo el pelo menos blanco que tú Pero igual estoy viejito Está más buen mozo y más fuerte Más delgado y más verbón A mí me parece Que lo que está tratando de hacer el gobierno En la mala minuta de paredes Es de empatar Empatar en el barro Porque como el gobierno Está metido en el barro De la corrupción hasta el cuello Y acá Ustedes pueden estar tranquilos Porque como estamos mejor Hasta Que hace dos años Digamos El señor Crispi No pasa nada con él Ahí está En el segundo piso de la moneda Aconsejando al presidente A pesar de que tiene que tener A pesar de que tiene que tener Alguna conversacióncita Con su abogado defensor O no O tú crees que Crispi No tuvo ninguna conversación Por whatsapp Con Hermosilla Yo espero Que vean Otro de las 700 mil Páginas de conversaciones Conozcamos también Como hemos conocido Conozcamos también Las conversaciones de Crispi Con su abogado defensor Hermosilla Lo importante de ese caso A ver Cecilia Es que salieron casi inmediatamente Esposados Engrillados Y todos los vimos por televisión ¿Quién tripi? Hermosilla ¿Qué le pasa a Hermosilla? No, en eso sí que estoy de acuerdo Que anda por la calle Caminando En eso sí que estoy de acuerdo Buena pregunta Cuando se propuso Reformular Reformular A carabineros Ustedes se opusieron Siempre Y hoy día Estamos con el agua Hasta el cuello Porque carabineros No están preparados Para enfrentar El crimen organizado Que tenemos Entonces ¿Qué es lo que pasa? Estamos pidiendo Militares Al menos Como dice Marco En la infraestructura Crítica ¿Por qué? Porque está sobrepasado Carabineros Y no pueden entrar A algún lugar Entonces cuando se pide Reformular A las policías Y se niega Porque se cree Que son perfectas Como Giovanni cree Que el gobierno De Minera Fue perfecto Entonces estamos Hablando de un mundo De fantasía Que no existe Pero estamos En caso audio Filtraciones Hermosilla A ver Pepe Porque la Buena Argusia Comunicacional De mi querido Giovanni Que tiene la pelota Al córner Para llevar a Noa Crispi Cuando en realidad La ministra dice Un posible Red de corrupción De cuello y corbata ¿Cómo parte De este caso? Audios Eh Leonardo Villalobo ¿No cierto? Sí Lo revela Ciper Por un fraude En una empresa Con facturas falsas Con Una supuesta red De soborno A diferentes Funcionarios públicos Lavados activos Bueno Eso parecen ser Delitos de cuello y corbata Hasta ahí no veo Ninguna mentira De la De la Ministra Y desde ahí La ministra está Diciendo eso Voy a seguir Estoy diciendo De la red completa Dado eso Agarran el teléfono Del señor Hermosilla Lo perician Y encuentran Un delito Que es grave Que es La divulgación De información Reservada Por parte De la más alta Autoridad La mayor parte De Chile Ahora han encontrado Ese delito Todavía queda Por investigar Bueno dejemos Que la fiscalía Sigue investigando Y llega hasta Las últimas consecuencias Porque me parece bien Que el más alto Funcionario De la policía De investigaciones Haya caído Detenido Y está en prisión Preventiva Hoy día Por el delito Al cual fue encontrado Y uno Y uno se pregunta Entonces ¿Cuál es la red De impunidad Con la que operaba Que ni siquiera Borraron Y no tuvieron Ningún tipo De precaución Eso es Lo que A buen recaudo Nuestra fiscalía Está investigando Ahora perdona Solo un detallito Perdona Franco Pero un pequeño detalle Yo estoy de acuerdo Con lo que dijo Cecilia A mi me parece Que En esta materia Es impresionante Que a Y perdonen No voy a hacer Ningún empate Yo lo dije El día que estalló Esto En el caso Sauer Que fue el que partió Dije que Estará La mafia Hermosilla Lo dije el lunes Y lo vuelvo a repetir Ahora Es una mafia Y es una mafia Que pueda recurrir Transversalmente Y me da lo mismo Que caiga el que tenga Que caer Pero es increíble Que Hermosilla Haya sido citado En calidad de testigo Una sola vez Marco al principio Dio cuenta De como La fiscalía Muchas veces Persigue personas Y después No persevera Seis años después Hermosilla Ha sido citado Señor y señora A declarar Una sola vez En calidad de testigo Cuando esto recién ocurrió Y resulta que tenemos En prisión preventiva Al que recibiera Los mensajes Siento como el juez Detrás Es como el ladrón Detrás del juez Gracias por ver el video